En un esfuerzo por brindar servicios de salud a los privados de la libertad en el establecimiento penitenciario y carcelario de Berlín se llevó a cabo una destacada brigada integral, gracias a la importante gestión del padre Andrés Fernández, quien está al frente de la Fundación Camino de Libertad durante más de 30 años y con el apoyo invaluable del Cardenal Monseñor Luis José Rueda. Agradecerle al padre Andrés quien nos acompañó en la institución por más de 30 años como capellán general, hoy a través de la Fundación Caminos de Libertad nos está acompañando en el establecimiento del socorro con un grupo interdisciplinario de profesionales, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, odontólogos y de salud. Con el fin de facilitarle a la población privada la libertad, el acceso a estos servicios. Primero agradecerle a nuestro Cardenal, a Monseñor Luis José Rueda, quien fue la persona que hizo la gestión, que hizo el enlace con el padre Andrés. El padre Andrés fue capellán del INPEDI durante muchos años, ya es pensionado y lidera esta fundación. Entonces, con una visita que nos hizo el Cardenal, vio que la cárcel estaba muy bien ordenada, muy bien manejada y como premio nos hicieron esa gestión de traernos la brigada. En la brigada vienen varios médicos, odontólogos, psicólogos, abogados, fisioterapeutas y autómetras. La verdad que es una experiencia muy buena para el privado de la libertad, porque se está atendiendo, inmediatamente se formula y se entregan los medicamentos. De igual manera se están mirando las personas que necesitan prótesis dentales, se hace la impresión y se fabrican y se les entrega de una vez. De igual manera, optometría. La persona que requiere las gafas, de una vez se les están entregando las gafas. Entonces es una labor muy buena, muy buena para los privados de la libertad. Y solo darle gracias a Dios y también a nuestro jefe regional, a nuestro director regional, al teniente Henry Mayorga, por ese respaldo, por el acompañamiento, por estar pendiente de los establecimientos de la regional oriente. La actividad contó con la participación de más de 50 profesionales de diversas áreas, quienes generosamente aportaron sus conocimientos y experiencia en esta noble causa. Estamos en el desarrollo de la brigada, pero por la experiencia que tuvimos en el día de ayer de Sanil, fue espectacular. Se pudo avanzar en muchos trámites jurídicos. Igualmente se atendió una gran cantidad de personas privadas de libertad en cuanto a prótesis, en cuanto a automología, en cuanto a salud. Ha sido muy importante esta vinculación que tiene Caminos de Libertad. Durante la brigada integral se brindaron servicios de salud en diferentes disciplinas, incluyendo prótesis, optometría y atención de cualquier otro problema de salud que los privados de la libertad pudieran presentar. Lo que se pretende es que todos los internos puedan acceder a todos los servicios de salud que se ofrecen. Es voluntaria. El grupo interdisciplinario que viene de Bogotá está conformado por 50 profesionales y están previstos los tiempos para atender los 484 PPLs que tenemos en el establecimiento, si bien lo consideran. Este importante logro permitirá que los reclusos tengan acceso a servicios médicos de calidad, mejorando su bienestar y contribuyendo a su integración social. La labor realizada por el Padre Andrés y el valioso apoyo del Cardenal Monseñor Luis José Rueda han sido fundamentales para hacer posible esta iniciativa en la cárcel de Berlín y muchas más cárceles del país. Esta labor institucional permite crear conciencia de otras entidades y generar solidaridad para seguir trabajando en beneficio de esta población. Esto hace parte del objetivo institucional de la humanización de las cárceles, es llegar a la población reclusa con los servicios institucionales y con las fundaciones que se vinculan, pero la idea central es llegar a cada persona con el servicio que ellos requieran. La Brigada Integral de Salud se llevó a cabo gracias al compromiso y dedicación de todo el equipo de profesionales, cuyo objetivo principal es brindar una atención integral y humanitaria a los privados de la libertad. Se espera continuar esta labor en otras cárceles del país. Inicialmente en Vélez tenemos previsto, pero inicialmente San Gil, Socorro y vamos a mirar a ver si la fundación nos sigue apoyando por este eje y llegar a la cárcel de Vélez.